Es un delincuente pero era policía también, es un policía narco, un policía que vendía droga, ahí lo ven. Pastillas de cristal, pastillas de éxtasis, cuando lo agarra la policía federal estaba a punto de vender, escucha esto, 50 pastillas a 75 mil pesos, se hace unas extras con el delito vendiendo en fiestas electrónicas y por la modalidad delivery. Claro, te las llevaba a tu casa, como podés pedir una hamburguesa desde el teléfono celular y te llega a tu casa, bueno, pastillas de éxtasis, este señor que insisto, es un delincuente pero era policía y fue arrestado por federales, policía provincial arrestado por federales tras una larga investigación.